Por un lado es Mariña López Rodríguez y María Caldeiro. Mariña López es licenciada en Historia por la Universidad de Santiago de Compostela y también ha hecho un máster en gestión cultural en el Instituto Ortega y Gasset. Pero yo quería resaltar de ella que lleva 12 años trabajando en un proceso de creación y de adquisición de objetos que afortunadamente se ha visto ya, digamos, incluido en ese museo de Anfaco, de la industria conservera, que es un museo que consta con una colección de piezas, pero también con un archivo documental muy importante que gira en torno al patrimonio industrial, tanto material e inmaterial, que está vinculado con todo lo que es el sector mar-industria. Eso es, ahí. Y luego la segunda persona que interviene es María Caldeiro, es licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Santiago de Compostela y también ella, digamos que se inició en este mundo de la pesca ya desde el año 2009. Ha trabajado para la oficina comercial del Consulado Español, concretamente de Mumbai, en la India, y desde el año 2011, es una cosa que quiero resaltar, es gerente de la Fundación para la Pesca y el Marisqueo, Fundamar. Esta fundación es que es pionera y es una de... Por eso nosotros nos pareció que debíamos apoyar este proyecto. El proyecto Sereas, que venía de la mano de esta fundación también, al ser una fundación pionera en el sector de la pesca y del marisqueo, por su composición paritaria entre patronal y sindicatos, desde la cual se han impulsado varias iniciativas en la puesta en valor del patrimonio material e inmaterial en el sector, precisamente, marítimo-pesquero. Y también han fomentado la economía social y la visibilización del papel de la mujer, a través de proyectos como, por ejemplo, Redmar, que tratan de la empleabilidad de la mujer a borde de buques pesqueros. Pues eso, muchas gracias. Empiezo yo, María. Sí, sí, por favor. Compartes el... Sí, muchas gracias a María Pía y a Sara por la organización de estas jornadas y el Ministerio, obviamente. Y comenzaremos si la presentación la vamos a compartir, porque es una marca compartida entre Fundamar y Fundpromar, y comenzará Mariña. Comparto pantalla. Mientras comienza, compartimos la pantalla. Pues como le ha explicado ahora María Pía, Sereas es una plataforma que está formada por dos fundaciones. En este caso, María representan a Fundamar y al sector extractivo y otras actividades auxiliares de la pesca. Y por la parte de Fundromar y del Museo Anfaco, es el sector transformador de los productos del mar. Es decir, todas aquellas actividades que tienen que ver con las conservas de pescado, la salazón, la congelación, etcétera. Este proyecto, Sereas, que tenéis ahí, esa es la página, nuestra página web, es una plataforma para la difusión y la visibilidad del papel de la mujer en el sector marindustria. El objetivo es salvaguardar la memoria de trabajo y narrar la historia del mar en clave de género. Bueno, esto, pues como ha dicho una fraseza y da muy bonita que me apunto, la de lo que no se habla, se borra, pues es un poco el origen de este proyecto de Sereas. Y además, entre las dos, entre ambas fundaciones, aglutinábamos todo, todo, todo el sector marindustria, toda su cadena de valor. ¿Por qué? La mujer ha tenido un papel fundamental en el sector marindustria. En Galicia las mujeres forman parte de un sector estratégico, forman y formaron. Anteriormente a 1880 y a la industrialización, la mujer ya tenía una presencia muy destacada en toda la actividad relacionada con el mar, que se intensifica una vez que aparece el sector conservero allí en 1880. No solo eso, la mujer además ha sido el motor industrial de Galicia. El sector industrial de Galicia entró por el mar, fue la conserva. Fue su primer subservo, sus primeras fábricas, aglutinados primero en la zona de Vigo y luego se fue extendiendo por otras zonas costeras. Sin embargo, a pesar de esta gran importancia, no existe ninguna representación iconográfica, pocos estudios o reconocimientos, homenajes. Aquí es muy habitual y supongo que en Cantabria, en cualquier otro territorio costero es muy habitual encontrar homenajes al pescador. Sin embargo, imágenes de mujeres obreras, que en este caso en Galicia tendría que ser la imagen de la industrialización, no existen. Es muy difícil encontrar cualquier representación en cualquier formato que evidencie esta realidad histórica. Esta contribución, por eso ha sido fundamental en el patrimonio inmaterial de Galicia. De Galicia, me refiero, bueno, en Galicia ha sido quizás muy relevante porque el peso de la conserva ha sido muy relevante, igual que el de la pesca. Y además de las conservas, estas mujeres compaginaban con el marisqueo, que ha sido también fundamental, también realizaban el trabajo de la elaboración de las redes, etc. Y como hemos dicho, pues eso, tanto empezamos a reunirnos porque vimos que faltaban estudios o divulgación que hablaran de este protagonismo. Y así empezó este proyecto SEREAS. En un principio comenzamos haciendo jornadas, jornadas divulgativas, donde aglutinábamos a distintas protagonistas. Estas protagonistas son tanto mujeres empresarias, como armadoras, como pedarias de la conserva, capitanas, clasificadoras, carretilleras, jefas de fabricación, un poco toda esa cadena de valor que hemos dicho en el primer momento. Empezamos a detectar que eso ya se nos empezaba a quedar un poco corto, que queríamos abarcar más y que queríamos investigar. Hicimos alguna publicación y empezamos a través de unas jornadas donde quisimos también abordar la imagen de esta mujer trabajadora a través de las miradas de cineastas y de historiadores. Vimos que también podíamos empezar a registrar de forma de divulgación los testimonios de estas mujeres. Porque a pesar de que en estas zonas todo el mundo que es de costa ha tenido una abuela, una tía, una madre que ha trabajado en estos sectores relacionados de alguna manera, pues popularmente, cuando aquí por ejemplo en el museo recibimos colegios, no se tiene constancia o se ha perdido esa memoria de la relevancia que han tenido. Entonces empezamos a hacer unas pequeñas grabaciones para tener un registro de testimonios del trabajo de estas mujeres. Entonces empezamos también a hacer esas pequeñas grabaciones que luego pondremos una pequeña muestra y nos hemos metido y nos estamos embargando también en la investigación del pasado para crear vocaciones de futuro que rompa el mundo y eso continúe en trabajos centenarios. En este caso, pues en la última ocasión dijimos un vídeo a una chica bastante joven que es una jefa de fabricación en una fábrica de conservas que es algo muy poco habitual, de hecho es la única mujer en España. Y con eso no solo queremos hablar del pasado, sino del presente y de cómo podemos contribuir a seguir creando vocaciones en este sector. Este portal, que nos ha dado una divulgación fantástica, pues se lo tenemos que agradecer, por supuesto, al Ministerio de Cultura y a esa subvención de patrimonio inmaterial que tanto nos ha dado y que a partir de esta plataforma la verdad es que cada vez tenemos pues yo creo que una mayor presencia en lo que es dar, divulgar y dar a conocer y poner a reconocimiento el trabajo de todas estas mujeres. Un poco en lo que estaba escuchando de la intervención de Zayda hablaba de esas mujeres sardineras, bueno ahí tenéis lo que es esa página web y los testimonios de las distintas mujeres mariscadoras, las operarias de las conservas, sus vídeos, creo que por ahí también teníamos en otra de las jornadas que también están ahí reflejadas, las publicaciones, los programas y un poco pues toda esta plataforma que ha sido posible y que vamos, seguimos trabajándola y aumentando y creciendo y creciendo con ellos, ahí están los vídeos, estos son los últimos vídeos el de Araceli, la directora de fabricación, el de las clasificadoras del Berbés estos son los últimos vídeos que hemos elaborado, las últimas jornadas donde divulgamos las del 2019 dedicadas al cine, a las miradas de la mujer a través de cineastas e incluso de las propias trabajadoras, encontrábamos vídeos donde las propias trabajadoras también se grababan y contaban sus experiencias, se ponían sus antiguas batas de trabajo pues y nos iban contando, mostrando sus fotos y eso fue la verdad es que toda una inspiración para materializar esta página que es EREAS aquí está la publicación, diferentes jornadas y un poco pues para hablar del peso porque una cosa es que estamos hablando de que el peso de la mujer ha sido y es enorme en este sector pero nos gustaría también un poco pues contaros históricamente a qué se debe ese peso pues esa foto además es una foto muy representativa, muy antigua es de UEU, de principios del siglo XX, es a la entrada de una fábrica pues como sabéis las mujeres en las comunidades pesqueras participaban en múltiples actividades económicas directamente relacionadas con la pesca es decir, la extracción, porque el marisqueo es su extracción también se habla de algunas mujeres históricas que participaban junto a sus padres o hermanos en la parte extractiva de Bajura la venta por supuesto, el marisqueo siempre, la transformación del pescado absolutamente y se ocupaban además de actividades agrícolas ganaderas ligadas al minicidismo esto sobre todo en la primera parte de este siglo XX y lo normal, como era un trabajo, las fábricas de conserva eran un trabajo estacional es decir, no existían, la congelación no existía entonces trabajaba normalmente en periodos que iban de junio, mayo, junio a enero que era sobre todo trabajaba en la sardina la conserva nace por la exportación de la sardina y las sardinas pues aparecen, desaparecen, tienen su época de pesca y eso condicionaba el trabajo en las fábricas entonces normalmente cuando estas mujeres no trabajaban en las fábricas porque ellas no tenían un trabajo, no era un trabajo fijo de aquellas ellos sí tenían un trabajo fijo pero ellas no entonces se dedicaban a otras actividades que complementaban pues por ejemplo como el secado de púlbor, las reveras, el marisqueo es decir, al principio, en un principio toda esta historia estaba, todo sector pues estaba en el mismo conjunto hacían ellas las mismas labores luego a finales de los años 90 y a finales de los transcurso del siglo XX pues toman caminos diferentes digamos pero en un principio todo era, todas estas actividades las realizaban normalmente a lo largo del año en distintos momentos entonces esas características siempre son así la necesidad de mano de obra femenina, sectores de la conserva y de salazón eran el 80% del personal de una fábrica de conservas más o menos sigue siendo la misma proporción actualmente este trabajo estaba caracterizado por eso por la flexibilidad de turnos, el trabajo estacional como he comentado y discontinuo porque realmente el trabajo, los contratos fijos, discontinuos y eventuales comienzan a partir de 1939 pero hasta ahí era trabajo estacional y discontinuo que eso por eso favorecía tanto la incorporación de la mujer que necesitaba para todas las tareas que tenía que abarcar es decir, el hogar, el trabajo en el campo, el trabajo en las fábricas luego el marisqueo pues era un trabajo flexible y a turnos también se caracterizaba por una segregación sexual ocupacional y una brecha salarial en un 50% respecto a los hombres ¿esto por qué? bueno, lo explico ahí un poco más adelante pero esto fue muy claro la mujer ocupaba la base trabajos ligados a la limpieza a la transformación es decir, la transformación de la salazón a la limpieza de las sardinas, del marisco siempre lo realizaron ellas tradicionalmente, históricamente y eso continuó de las salazones de los talleres de la salazón a las fábricas de conserva que era algo pues poco valorado y no sé, tan poco valorado que la brecha salarial durante casi toda la primera parte del siglo XX con respecto a cualquier hombre casi aprendiz era del 50% por supuesto no había escasa no había promoción interna sí que es verdad que había y sigue habiendo diferentes categorías oficiales de aprendices oficiales de primera oficiales de segunda y maestras las maestras se ocupaban pero se ocupaban de una parte específica pues las que cerraban las latas o las que limpiaban el pescado y tenían esas controladoras y luego, bueno lo que ya acabo de decir la aparición del contrato fijo fijo discontinuo eventual que fue todo un adelante se produjo en el año 1939 y que favoreció el trabajo de la mujer en las fábricas de una forma más regular si bien muchas seguían siendo eventuales y la aspiración de las mujeres no era tanto promocionar o ganar más dinero sino ese trabajo fijo lo importante era el trabajo fijo el contrato los factores de todo lo expuesto hasta el momento pues fue todo pues eso la segregación ocupacional estaba favorecida por el no acceso a la formación profesional mientras que a partir de 1880 ellos accedían a la escuela de artes y oficios y a las escuelas de trabajo pues ellas pues no tenían el acceso a la formación ideológicamente esa escasa valoración de las tareas femeninas ligadas al mar de esa transformación, etc. entonces eso favoreció también que antes incluso de que estuviera regulado el mercado laboral pues las mujeres tuvieran esos salarios bajos que además fue una de las claves del éxito el sector conservero siempre ha sido un sector exitoso desde sus comienzos hasta ahora y en sus comienzos estuvo marcado por dos factores relevantes uno era la gran cantidad de sardina que había en esta costa y la segunda la mano de obra barata esa mano de obra barata eran estas mujeres el escaso asociacionismo femenino pues ellas no estuvieron prácticamente asociadas hasta pues cerca de la segunda y en la segunda república y incluso en la segunda república los dirigentes eran hombres y ellos solían apoyarlas en sus reivindicaciones cuando no chocaban con los intereses masculinos porque allí pues era muy piramidal ella sumaba la base y ellos estaban en los puertos de Capataces donde se les permitía una formación regulada ellas se formaban pero de una forma era un aprendizaje informal en las propias fábricas donde unas se iban enseñando a otras ellas entraban muy jóvenes hasta la primera mitad del siglo XX solían entrar a los doce o incluso antes catorce y hasta los años setenta ochenta era muy habitual que todavía las mujeres entraran a las fábricas a los catorce años siempre llevadas por sus familiares porque realmente poco oferta laboral había en estas zonas también me gustaría destacar esa foto que he puesto ahí que forma parte clara del museo es una publicidad muy relevante que nos indica un montón de toda de toda de toda de toda de narración que estoy aquí contando y es que otra de las justificaciones para que las mujeres tuvieran esos soldos bajos era que no se ocupaban de la maquinaria para eso estaban los fogoneros los capataces incluso en la primera etapa las latas de conserva había que soldarlas con el alimento dentro entonces la élite de las fábricas eran los soldadores que cobraban más y estaban asociados y se quejaban mucho más entonces cuando aparecen estas máquinas que son las cerradoras de latas muy a principios del siglo XX en 1910 ya estaban incorporadas en todas las fábricas de vivo la publicidad se basaba en la figura femenina para indicar que esa labor que antes hacían los soldadores con un sueldo alto podían pasar a realizarla las mujeres y los niños con el mismo sueldo entonces las mujeres pasaron a realizar tareas muy competentes que incluían pues el uso maquinaria pero también en las propias fábricas elaboraban llegaban las planchas metálicas litografiadas y ellas elaboraban pues la forma de la lata pues con las troqueladoras con las pestañadoras ahí aquí tenemos un gran archivo donde hablan las mujeres de su trabajo mecanizado y que era una justificación poco para no subirles el sueldo que no tenían esas competencias industriales que ellos sí tenían entonces seguimos y hay mucha publicidad así de la mujer en otra otra imagen bueno las imágenes aparte es que hablan por sí mismas ya se pone a ver ahí la cantidad de mujeres que tenemos trabajando están empatando sardinas que el monocultivo de la sardina fue hasta los años 60 y 70 no sé si veis la figura del hombre que está ahí controlando casi todas las fotografías de sardines ese sería el capataz que era una de las personas más relevantes en la escala laboral de las fábricas en los años 60 y 70 se va a romper esta estacionalidad marcado por la congelación la congelación en los buques la congelación en las fábricas facilitó ya un trabajo diario más contratos fijos y que ya no se rompiera que se rompiera esa estacionalidad que había sido clásica en el trabajo femenino como comenté a partir de 60 empiezan un poco más tarde en comparación a los 14 años pero en 70 80 lo veréis en más testimonios que os voy a poner ahí la aproximación entre salario base entre los hombres y las mujeres las diferencias se marcaban en esos complementos salariales porque ya aunque tenían un trabajo unas jornadas que pasaban de las 10 a las 8 horas tenían unas muchas veces las campañas de pesca alargaban los trabajos en las fábricas porque al no existir la congelación pues se estropeaba el pescado se estropeaba rápidamente y el marisco igual entonces no podían pagar no paraban la producción y ahí tenían siempre unos extras entonces sus jornadas muchas veces se alargaban se alargaban incluso las noches que hacían distintos turnos y se llamaban veladas sí existía también un gran componente de compañerismo entre ellas cuando había épocas de baja intensidad de pesca o no había sardina que eso ocurría cíclicamente pues entonces entre ellas cambiaban los empresarios para cambiar los turnos y las fijas pasaban las fijas y continuas para que todas las mujeres pudieran trabajar bueno la transición política de la directriz sindical pues ya favorece la incorporación de la mujer a puestos directivos es decir que yo lo he comentado que la mujer se empieza a incorporar a puestos administrativos en general a partir de los años 40 pero en los años 30 ya encontramos documentos donde había ya mujeres en puestos administrativos una vez que las poquitas van alcanzando pues esa formación necesaria y además se producen a partir de los 80 en muchas empresas ya las deseadas jornadas intensivas y ¿qué más? seguimos a ver que la próxima no sé si me tocaba ya ah sí dos hitos en la industria conservadora a pesar de esta historia el trabajo femenino en el sector de la industria ha sido básico para toda la comunidad las comunidades pesqueras ¿no? significó pues un sueldo que lleva la casa básico para economías que subsistían pues de muchas veces de pescadores y marineros que tengan también unos sueldos muy menguantes y muy estacionales que dependían de la pesca etcétera y esos hitos se condensan fundamentalmente pues esa regulación del trabajo de la conserva existió desde el principio y el seguro de maternidad ya son hechos de 1923 la primera la primera asistenta social de Galicia Ana María Soto Landeira que murió hace bien poco que venía muchas veces por aquí a cortarnos su experiencia se incorporó en 1955 y fue la primera asistenta social de Galicia en una fábrica de conservas y había empresas en este caso como la artística que era la mano en las que elaboraban las prensas metálicas las metalgráficas también muy feminizada y Masó que fue una de las grandes empresas de las conservas la fábrica más grande de Europa pues tenían guarderías desde los años 50 la artística incluso antes economatos entonces localidades como Cangas del Morrazo donde estaba sentada Masó pues estas mujeres pues tenían unos sueldos relativamente bastante buenos con unos servicios tan increíbles como puede ser tener guardería en tu propia empresa con su pediatra colegio bueno eran estas ciudades estas ciudades estas fábricas ciudades que eran habituales también de la zona textil de Cataluña y de alguna en Madrid y esto aquí se apagreció gracias a la industria conservadora y algunas empresas aquí llegó a haber más de 400 empresas entonces había un poco de todo había empresas que cumplían la legislación competente con la sociedad social y tenían reguladas sus mujeres otras pues no tanto dependía sobre todo de la empresa y en esta época antes en toda la etapa del franquismo y bueno una imagen que refleja también las mujeres aparte es una celebración en Alfajeme donde están las operarias con las antiguas trabajadoras en una fiesta de Navidad y para acabar o sea para acabar mi parte pues quería poner una pequeña parte de un registro de una de las operarias de la conserva de Charo tenemos es un vídeo más grande pero bueno tenemos un tiempo escaso entonces bueno os voy a poner un poquito de la experiencia de estas mujeres operarias de las conversas que son tan protagonistas y que más protagonismo queremos darle está María tengo ahí a María hola mi nombre es Rosario González Quintas aunque todo el mundo me llama Charo nací en Villaza Gondomar el 18 del 11 del 63 y con 14 años empecé a trabajar en Bernardo Alfajeme ahí empezó mi vida laboral y personal con 14 añitos cuando las cajas de las sardinas pesaban mucho más que yo y entonces empecé y como digo trabajé duro y mucho 31 años heché en Alfajeme y mi labor fue desempeñar muchísimas cosas claro porque empecé trabajando limpiando atún limpiando pulpo y muchísimas cosas sardina sobre todo y sobre todo empacando latas de atún que en donde eché mucho más tiempo que en ningún otro sitio poco a poco fui ascendiendo en la empresa hice muchísimas cosas porque no solo trabajé como conservera limpié vestuarios limpié oficinas hice recados incluso estuve de cocinera siendo una empleada conservera entonces pues todo fenomenal muy bien y después me casé también estando en Alfajeme tuve dos hijos y para mí Alfajeme fue muy importante porque en ella con ella hice mi vida hice mi casa compré mis coches y la vida pues hombre con hijos no era fácil salir de casa a las 6 de la mañana y llegar a las 8 de la noche a casa entonces menos mal que yo tenía a mi suegra tuve la gran suerte de que no tuve que ir a guarderías ni nada por el estilo entonces ella me ayudó muchísimo con mis hijos y todo sobre ruedas vamos para mí después cuando nos pusieron jornada sí que fue mucho más llevadero porque después empezábamos a las 7 y salíamos a las 3 de la tarde no era lo mismo que salir a las 6 y a las 8 en el 78 empecé a trabajar y después años más tarde no sé pero bastante más tarde fue cuando aún empezó la jornada muchísimo tiempo echamos trabajando de 8 de la mañana a 8 de la tarde media hora o una hora para comer porque había mucho trabajo entonces había que currarse claro porque la conserva se estropeaba no era una cosa que podías dejar para otro día había cosas que había que hacer sí o sí y si se estropeaba una máquina o así había que quedar a trabajar más horas de lo normal porque si no claro la sardina se estropeaba el atún se estropeaba y entonces había que hacerlo sí o sí incluso se trabajó algún sábado para sacar trabajo que por la semana no había y ya te digo me encantaba mi trabajo era algo fenomenal y alfajeme claro supuso para mí toda la vida no tengo palabras para decir lo que supuso alfajeme es algo grandioso cuando fue que empezó a ir mal pues lo pasamos muy mal estuvimos encerrados mucho tiempo y de hecho a mí por el estrés pues me salió vitílico algo que me salió por no cobrar por la presión que había en la empresa con mis amigos y ya digo alfajeme para mí lo fue todo bueno pues creo que ahora va a hablar de la parte de la otra parte de la otra pata de Sereas no de la otra cola de Sereas mi compañera María como os comentaba Mariña bueno Sereas nace de la unión de las dos fundaciones por una parte de la fundación que representamos en Fundamar que es la parte de la pesca extractiva y por otra parte la transformación pero para que entendáis mejor por qué esta unión en Sereas os voy a enseñar un cuadro donde a ver por favor confirmadme a ver si estoy compartiendo pantalla aquí veis como está configurado el sector pesquero hoy en día empezó su regulación como tal a partir de los años 90 y hoy en día esta sería una estructura esta sería la estructura que tiene nuestro sector por una parte tenemos a la pesca extractiva digamos la obtención del recurso de la captura que bien puede ser a través de la extractiva con embarcación el marisqueo a pie que está en el medio y que ahora es en lo que quiero profundizar en mi discurso para contaros un poquito más de él y estaría la acuicultura y en otro pilar estarían las actividades de apoyo al sector a la extracción del recurso que serían actividades auxiliares de la acuicultura el trabajo de las rederas la transformación la conserva la comercialización y la parte de la administración entonces en SEREAS a través de lo que representa Fundamar que es la extracción y la parte de Fundamar que es la transformación y actividades de apoyo al sector estaríamos englobando a lo que representa todo el sector pesquero hoy en día ¿y dónde se encuentra el empleo femenino actualmente en el sector? bueno primero deciros que es muy complicado obtener estos datos solamente de una fuente por una parte tenemos las personas inscritas en el régimen especial del mar que veis ahí en la gráfica al final de todo las mujeres representarían el 16% del empleo sin embargo si entendemos si comprendemos el sector como os lo he mostrado como un conjunto porque no se puede separar una parte de otra en el sector pesquero el empleo femenino representaría aproximadamente el 33 con un 71% ¿dónde se concentra la mayoría de las mujeres en nuestro sector actualmente? en las actividades del marisqueo ahí en la gráfica aparece tanto el marisqueo en embarcación que está más protagonizado por los hombres que por las mujeres en el caso del marisqueo a pie de las mujeres representaría el 90% el empleo femenino está muy muy sobre representado en el trabajo de las rederas que en este caso representan el 86% en el caso de las nescatillas y empacadoras que no sé si conocéis esa figura pero son mujeres que se dedican a la descarga y a la limpieza de las capturas del pescado de bajura y también a la clasificación de las capturas procedentes del arrastre luego las mujeres representan en la cultura marina y continental aproximadamente el 20% y están sobre representadas en la industria de transformación conserva como mencionaba Marín actualmente representan el 93,45% y por supuesto están presentas en el comercio minorista también con un 52% bueno yo os quería hablar del caso del marisqueo el marisqueo a pie y su organización para transformarlo de una actividad informal a una profesión totalmente regulada como es hoy el marisqueo fue una actividad para el autoabastecimiento de la población local y el oficio pasaba de mujeres de madres a hijas esta actividad comenzó a tener carácter comercial a finales de los años 50 60 con la demanda de la industria conservera porque tenía una crisis con la sardina y entonces se recurrió a los productos procedentes del marisqueo a pie para seguir su actividad de este modo en los años 60 las mariscadoras habituales a esas mariscadoras habituales se sumaron un volumen muy importante de población local no profesional nació en ese momento uno de los problemas endémicos que ha tenido este sector que es el furtivismo la industria de la conserva por tanto fue el origen de la revalorización del marisco pero hubo otro elemento de revalorización de este producto y fue su demanda para consumo en fresco motivada por la entrada masiva de turismo en España a finales bueno en los años 70 a años 90 que trajo también consigo otro problema que fue el de la sobreexplotación de las playas y ante este peligro la administración decidió que era hora de regular este sector que carecía en su momento de tallas de vedas de horarios y que en los años 80 en el que en los años 80 participaban más de 30.000 personas solo en Galicia o sea que os podéis imaginar en qué situación se encontraba el recurso la descentralización de la administración y el traspaso de competencias a las comunidades autónomas permitió una gestión mucho más cercana a la población y entonces el sector empezó a regularse de manera adecuada a las características en este caso de nuestra región por tanto podemos decir que antes de los 90 el marisqueo una actividad marginal complementaria de ingresos estaba totalmente desorganizado se primaba el trabajo individual frente al trabajo colectivo y primaba bueno existía una premisa que era el mar es de todos a partir de mediados de los 90 se produce un acontecimiento muy importante concretamente en el 95 que es el primer encuentro de las mariscadoras propiciadas por la administración autonómica de la Junta de Galicia la dirección general de ordenación pues que era en aquel momento y lo que se pretendía era convertir y convencerlas de que el marisqueo la actividad del marisqueo a pie podía convertirse en una actividad profesional y no solo complementaria bueno con muchos objetivos entre ellos era además de visibilizar el papel tan fundamental que tenía empoderar a las mujeres formarlas y por eso comenzaron un programa de formación y todo esto se enmarcó en lo que se denomina el plan Galicia de 1996 y que dio lugar a un cambio de mentalidad pasamos de esa premisa del mar es de todos a una nueva premisa que es si cuidamos el mar el mar puede ser rentable y necesitamos cultivar el mar María y Marín a cinco minutos vale 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 bueno pues entonces no me voy a entretener os quería contar esto porque porque hay unas protagonistas también en nuestro sector que quería que conocieras y que nos explican bueno como 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 se organizaron son las mariscadoras de Vigo que cuentan su caso en este vídeo bueno quien me introdujo pues mi madre supongo y mi abuela yo iba siempre con ellas y con con vecinas también pero yo creo que el gusanillo lo tengo de familia porque era ya mi abuelo mi bisabuelo por parte de padre fueron todos marineros meu pai era mariñeiro e miña nai van a conserveira a profesión do mar aprendí na solita mirar as demáis eu fací o mismo que yo iba siempre a la seca a mi nunca nadie me dijo nada iba a todo la seca es cuando baja al mar iba por el geográfico iba por todo oi por aquí no as ameixas no pero iba a seca a escaramuxos e a todo erizos e todas esas cousas para comer sí e para o campo como se fixo un agrupación pues dicen eu tamén vou e logo cando me dijeron que había que salía un grupo de mariscadoras allí na cofradía pues vine me mandaron venir aquí a Toraya que empezaban a trabajar e me presenté aquí e hablé con con a presidenta bueno cando empezamos sobre el 98 en 1998 máis ou menos porque estábamos mariscando pues como ora se llama furtivas e venían as outras mariscadoras de moaña e cangas que tenían carné e nos echaban fuera entón era un pouco triste pensar que estábamos ao lado de casa e que non podíamos ir pero final conseguimos chegamos incluso ao Parlamento fuimos moitas veces a Santiago junto a a delegada en aquel momento que era Rosa Quintana le rompíamos la cabeza la verdad moitas veces fuimos e como era cosa de claro é que era cosa de agruparse toda a la ría de Vigo Moaña cangas meira todos para ver se nos daban permiso que era lo que ella decía pues claro era más complicado e non nos facían mucho caso la verdad incluso en Santiago tampouco pero decidimos como en aquel momento había elecciones decidimos empezar a perseguir a los políticos para que nos echaran una mano e así foi íbamos aos mítines le rompíamos la cabeza íbamos junto ao Ayuntamiento junto de la Vilariño a veces nos atendía outras veces non pero sí que le rompimos la cabeza a todo o mundo hasta que chegamos ao Parlamento e unha vez que chegamos ao Parlamento pues preguntaron por que non nos deixaron a agrupación e iso quedou aí en el aire hasta que os jefes de arriba começaron a dizer por que non os mesmos agruparon a toda a Ría de Vigo e delante e al final nos deixaron e así foi nosotros aquí nos organizamos hicimos nosas guardias bueno en fin que todo foi así moi desde y en el año 2000 en enero empezamos a trabajar como profesional con carne e todo eso aí en Toraya cogí tres kilos e medio de babosa ese día me parece que se cogía alguna se la daría a alguien que la llevaba ou algo en sobre después foi cando nos pagaban no sei se era final de mes en cedias ya non me acuerdo moi ben pero en sobre nos traía el que venía na lonja creo que era Quique nos traía los sobrecitos e entón cando dían venir a cobrar en sala que rápidas íbamos que contentas pues entre tres horas ocho nueve diez once doce una tres horas y media cuatro como mínimo de entrada de playa salida luego ir para casa llevar la mercancía a lonja limpita escogida ir dejarla en lonja y luego tú marcharte para tu casa depende la marea porque hay mareas que venías más pronto que otras otras más tarde entonces me organizaba muy bien yo incluso después por las tardes iba a trabajar a otro sitio y las cosas de casa que también eran bastantes en fin que yo trabajé mucho pero sobre todo el marisqueo es que me encantaba yo estaba deseando que pasara ese día y que viniese el día siguiente por la mañana para ir otra vez me gustaba muchísimo a mí gustaba me vir a mar porque siempre me gustó a mar o me trabajaba en mar a las cuatro horas o tres y media después facía las cosas de miña casa y iba al campo también mi marido se enfadaba todo y no quería pero yo como sabía que yo ya iba a la seca que empecé a ir a la seca iba con él a veces me acompañaba y yo le dije que no que yo hacía las cosas y tal y yo que quería ir que me gustaba y que iba y que iba y me metí a mi hija nunca me dejó nada porque mi hija sabe que me gustaba y que lo vivo si pudiera ir hoy venía lo peor era cuando Omar estaba malo y no podíamos ir había dado mal que dura pues un poco mal porque ahora a la juventud no le gusta no quieren ir claro porque es un poco duro la verdad es que es un poco mucho y no no ves a chavales que te digan oye yo me gustaría ir es que no yo de la familia y los vecinos que son ahora jóvenes pues no no le interesa no sé por qué la verdad es que es precioso el marisco si las tierras las arenitas si no las trabajas el marisco no 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 crece tanto como si las trabajas pues que que lo sigan trabajando y manteniendo que es aparte de la profesión que es muy bonita aunque es dura que es muy dura pero es muy bonita y se quita muy importante lo primero porque tenemos la suerte de tener este marisco tan rico aquí en nuestra zona eso es lo primero lo segundo es importante porque nosotros lo valoramos en el sentido de que la gente venía a mariscar para el arroz y hicimos del marisqueo de nuestra zona una profesión bueno pues os he os he mostrado el testimonio de de maricha de marisa y de y de maricarmen y quiero concluir la presentación comentando lo que estamos haciendo ahora mismo en sereas actualmente en sereas lo que hacemos es divulgar el papel de la mujer en el sector marindustria actualmente estamos comenzando con un trabajo de investigación y localización de referentes de mujeres empresarias en el pasado y en el presente mujeres que hayan ocupado roles típicamente masculinos mujeres que destacan o han destacado en la defensa de los derechos colectivos y aquí aspiramos a la creación de un centro documental en clave de género que aglutine la diversidad del trabajo femenino en el mar a continuar con nuestra labor de divulgación a través de la plataforma divulgación para la memoria del trabajo femenino en el mar la creación de un documental el reconocimiento del papel de la mujer en múltiples formatos como ya estamos haciendo y contribuir a eliminar las barreras ecológicas que perpetúan el papel secundario del trabajo de la mujer como no tenemos más tiempo os invito a que vayáis a nuestras redes y a la propia página a ver la última pieza que hemos hecho en el marco del proyecto con objeto del 8 de marzo es cortito pero no quiero pasarme más os invito a que vayáis y a que nos sigáis y muchas gracias muchas gracias y ahí tenéis nuestro contacto por si por si queréis obtener más información del proyecto de cualquier de este o de cualquier otra iniciativa que estemos emprendiendo en el marco de nuestras fundaciones de las